¡Suscríbete al canal! Según López, se realizará una lista con las armas pendientes y será enviada al Ministerio Público a razón de que se consideran estas como ilegales. Ante la cantidad de usuarios que quedaron sin realizar el trámite, Aristides Crespo, presidente del Congreso de la República, dijo que si algún diputado planteara una iniciativa para extender el plazo, este sería considerado. Importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.